La gente me mosquea Actúo con la mente, no piensas en nada, tu conciencia manda Por las mañanas como a fetas, por las tardes bebo alcohol Por las noches fumo fetas y me siento algo mejor Pensar en otra vida no tiene sentido, aprovecha esta que saco lo revertido Yo no he imaginado en esta puta sociedad La gente me mosquea, yo la escupo al pasar Por tu forma de vestir no te dejarán de ver Actúo con la mente, no piensas en nada, tu conciencia manda Por las mañanas como a fetas, por las tardes bebo alcohol Por las noches fumo fetas y me siento algo mejor Pensar en otra vida no tiene sentido, aprovecha esta que saco lo revertido Ya, ya, ya